Adriana Aredes, querellante, hija de Luis Aredes, el intendente del Libertador General San Martín, que fue secuestrado y desaparecido junto a cientos de personas en el año 1976, habló sobre la no comparecencia del dueño del Edesma, Carlos Blakier, a la indagatoria a la que debía presentarse el viernes 18 de mayo ante la Justicia Federal. Blakier no se presentó, yo fui, quería ser testigo de su entrada y salida del juzgado, en las condiciones que fuera, que tuviera que salir, al igual que Lemos, fui al horario en que la Justicia lo llamó, como él no se presentó, habla con el juez, y se me explicó que había presentado dos certificados médicos, en los que constaban arritmias que debían, cardíacas, que debían, lo obligaban a trasladarse a otro país, al extranjero, para un control médico o un tratamiento médico. Yo quiero decir que si tuvo arritmias y trasladarse o profugarse ya a esta altura al exterior, podría haber venido a declarar con arritmias, con infarto, a declarar al juzgado y después respetar las leyes, respetar la sociedad de la cual él se beneficia ampliamente, históricamente, y después hacerse ver. Adrián Aredes también le respondió a Alberto Lemos, el ex administrador de la empresa que está acusado junto con Blakier. Mi padre no era amigo de genocidas, él sabía que ya habían cometido genocidios y que lo seguían cometiendo, así que es absolutamente, la opinión, la versión que dio este sujeto es absolutamente mentirosa porque además dice que iba a ver partidos de fútbol desde el balcón de la casa de mis padres, está frente a una cancha, lo cual es imposible que haya sucedido, no es verdad porque también niega haberla conocido a mi madre, haber entrevistado a mi madre, yo acompañé a la entrevista a mi madre, la llevé, la trasladé en el vehículo y esa entrevista se realizó. Además, si dice que iba a casa a ver el partido de fútbol con mi padre, tendría que conocerla a mi madre, o sea, es mentirosa del comienzo al final, sí, es un escrito mentiroso. Horacio Pietragala, un nieto recuperado y ahora diputado nacional, enrolado en la cámpora, también viajó a Jujuy y se refirió al caso Blakier. Sabemos que la dictadura, digamos, los grupos económicos fueron fundamentales en la dictadura, no fueron los militares que se levantaron un día y vamos a hacer un golpe, sino que los grupos económicos necesitaron esa dictadura para fortalecer su patrimonio y para instalar un modelo que, digamos, vuelvo a repetir, favoreció solamente a ellos y desfavoreció al pueblo. Me parece que en esto que es la sintonía fina en términos de los juicios, es la consigna del 24 de marzo, que es que los grupos económicos también fueron la dictadura y es importantísimo que podamos estar hoy acá en Jujuy. 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 Jujuy.